¿Cómo vamos en el Senado de la República en la Comisión de Gobernación en relación con las peticiones de solicitud de desaparición de hoy en el gobierno de los estados que ha mencionado? ¿Y cómo van? Bueno, hoy tuvimos una, la primera reunión de la comisión a raíz de que se nos turnó por la mesa directiva las demandas de desaparición de poderes tanto por el partido del movimiento de regeneración nacional como del partido de acción nacional tuvimos la reunión concurrida y representativa con el coro legal respectivo. Yo me permití plantear que para que no pudiéramos no actuáramos de manera precipitada a la toma de una decisión ya sea a favor de la declaración de desaparición de poderes en uno, en dos, en tres estados, o en su efecto de desechar una o las dos o tres solicitudes, pudiéramos darnos todavía una semana más para hacer un análisis jurídico, técnico, y a la vez, pues, recabar información de cómo vemos y sentimos lo que está ocurriendo en cada una de estas entidades federativas, y a la vez porque la ley nos obligaba prácticamente en un término de cinco días que se vence mañana a tomar una decisión que yo considero que podía ser precipitada fuera en el sentido que fuese, ¿sí? Es decir, si declarábamos que sí era válido y procedente y sin mayores elementos la separación de poderes, creo que hubiera sido algo demasiado precipitado. O lo otro, decir, bueno, ya estábamos arrepentidos de haber grupos parlamentarios, este, den marcha atrás, y mejor, este, dejemos las cosas tranquilas, y desechemos. También considero que nos íbamos a ver más. Entonces, yo lo que planteé en una propuesta de acuerdo que se aceptó por unanimidad, que nos diéramos el tiempo suficiente, que pidiéramos autorización a la mesa directiva del Senado para que pudiera ampliarse el plazo y nos podamos reunir, si podemos esta misma semana o a más tardar la siguiente, para con mayores elementos tomar una decisión o en un sentido o en otro, pero ya más analizada, más reflexionada, más valorada, más estudiada, social, técnica, y sobre todo jurídicamente apegada a derecho. Esa fue la conclusión y en eso en eso. Cristóbal Laria, senador, influye, influye en lo que propuso el presidente de la república desde la semana pasada, señalando que no sería pertinente llegar al extremo de desaparecer los poderes en los tres estados mencionados, Guanajuato, Tamaulipas, y Veracruz, influye lo que dijo la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el mismo sentido, ¿va a influir en las en el ánimo de la comisión? Yo creo que también son elementos importantes a analizar, considerar y valorar, por supuesto, tratándose, bueno, de con respeto al titular productivo, pero no podemos reconocer que evidentemente, pues, es una una voz importante en el contexto institucional que debe de tomarse en cuenta y valorarse, porque, pues, él también tiene el pulso de lo que ocurre en la nación, y yo creo que eso también ha ha influido. Y por otro lado, yo creo que también, lo digo sinceramente, no creo que me desmientan, creo que los partidos políticos involucrados en este diferendo, la acción nacional, que fue el que tomó la primera iniciativa, y luego después, el movimiento de regeneración nacional, también por lo que yo he palpado, pues, sienten que creo, no, digo que haya unanimidad, pero creo que también están viendo que fue también una acción un tanto muy drástica, decir, bueno, aquí tenemos diferencias y vamos a dividirlas por la vía de la de las desataciones de poderes, no es cualquier cosa, Pepe, yo creo que son varios factores, el factor presidencial, el factor gobernación, el factor de las direcciones de los partidos, yo no tengo duda alguna de que seguramente los propios gobernadores de los estados se han acercado a a gobernación, al poder ejecutivo, los dirigentes de los partidos nacionales, y muy probablemente, a lo mejor aquí especulo, pero por la experiencia política que considero haber adquirido en este ejercicio, me permite dilucidar que que es muy posible que haya habido una serie de acercamiento, que van permeando en el ánimo también de de los senadores y de los integrantes de la propia comisión, porque todos estuvieron de acuerdo generalmente en el planteamiento que yo les hice, yo inicialmente, Pepe, llevaba un proyecto diferente que retiré, que consistía en someter a la conservación de los integrantes de la comisión, formar subcomisiones de trabajo para que se trasladaran a cada uno de los estados, e hicieran pues toda una serie de audiencias, hicieran investigaciones, se recabaran información, finalmente opté por mejor retirarlo y hacer este planteamiento, vamos a ampliar el paso, vamos a empezar a analizar aquí fría y serenamente, para no generar en los propios estados un ambiente de mayor crispación a favor o en contra a seguidores de los poderes, representantes de los poderes de los estados, o los contrarios, etcétera, y creo que lo mejor fue eso, diámonos un espacio de análisis y reflexión, y después, en una vez más, tomemos la decisión que concedemos que es la más procedente jurídicamente y también alimentada de elementos políticos. Pues muchas gracias, senador, gracias, Cristóbal, como siempre, por la palabra estaba empeñada con la audiencia de Grupo Fórmula, seguimos con la palabra empeñada para la semana que viene. Claro que sí, la próxima semana espero tener más noticias y ojalá ya podamos ir dilucidando esto y que no se prolongue ninguna incertidumbre que genere situaciones que no deseamos nadie. Queremos paz, tranquilidad, estabilidad, gobernabilidad, y armonía y respeto entre todas las cosas políticas. Yo por ahí me pronuncio, pero no es mi decisión personal, lo vamos a procesar, a buscar consensos y a tomar la decisión que mejor creamos conveniente para los intereses de los estados y del Senado de la República, estimado el PPP.